¿Qué es el curso de modelación de nicho? ¿Qué es el curso de modelación de nicho? ¿Cuáles son las diferentes formas de visualizar los tres nichos principales de los que hemos hablado? Son el fundamental, el existente y el realizado. ¿Y qué estructura interna pudieran tener? Bien, como hemos tratado de hacer en todo el curso, voy a estar haciendo referencia a ciertas ideas teóricas principales que se deben a Hutchinson de una manera más o menos incipiente. La primera es la idea del espacio multidimensional. Hutchinson muchas veces ha recordado nada más por la idea del espacio multidimensional, aunque obviamente tuvo otras contribuciones mucho muy importantes. Pero esa es la principal. Vamos a estar considerando esta historia de la estructura de los nichos en el contexto de espacios multidimensionales. La segunda idea es que nuestros espacios multidimensionales son de ciertas variables nada más, que son las que llamamos variables xenopoéticas. Recuerden ustedes que Hutchinson en el primer artículo, en el clásico, no hizo distinción entre variables que interactuaban acopladas dinámicamente y variables no acopladas dinámicamente. Cuando uno incluye en la definición de nicho, variables acopladas dinámicamente, por ejemplo, la abundancia de algún recurso que la especie o una población de alguna especie está consumiendo, por el hecho de estar presente, la población está cambiando la situación de las variables, de esa variable en particular. Esas son variables dinámicamente acopladas, son imposibles de tratar, no son imposibles de tratar, son muy difíciles de tratar y hay muy pocos datos. Nosotros únicamente utilizamos variables xenopoéticas, son las que no tienen una dinámica acoplada, tienen su propia dinámica, pero no está acoplada a la densidad de población de una especie. Y el ejemplo perfecto es el clima. Y finalmente les recordamos que hay tres tipos de nichos que nosotros usamos, el fundamental, el existente y el realizado. Cada uno de ellos tiene su diferente estructura y además cada uno de ellos requiere diferentes ideas para pensar la estructura. Hutchinson no definió con detalle básicamente ninguno de estos tres. El primer nicho que definió Hutchinson es el nicho fundamental, son las condiciones xenopoéticas que le permiten a una especie tener tasas de crecimiento positivas, o sea, adecuaciones que conducen a poblaciones viables. El segundo nicho que Hutchinson definió es el nicho realizado, que es lo que queda del fundamental cuando se introducen interacciones que para Hutchinson eran únicamente la competencia. Pero puede ser también interacciones de perdedor presa, o pueden ser interacciones con enfermedades, de patógenos, o pueden ser interacciones positivas como mutualistas, lo cual complica las cosas tremendamente. Y finalmente, aunque Hutchinson no le puso nombre, en ese artículo famoso de 1957 hace mención del hecho de que no tiene por qué necesariamente haber todas en el mundo real, en lo que él llamaba los biotopos, todas las combinaciones que definen al nicho fundamental. Y este nicho que ocurre, que es el disponible en un momento dado, en una localidad dada, nosotros le vamos a llamar el nicho existente. El espacio multivariado de Hutchinson nosotros le vamos a llamar E, y siempre lo vamos a poner entre paréntesis una T y una G, para indicar que ese espacio cambia en el tiempo, la configuración de ese espacio cambia en el tiempo, y también cambia dependiendo del lugar en donde uno esté. Lo que ustedes están viendo en esa figura que está allí es en tres variables, que son la temperatura promedio del año, la precipitación del mes más seco y la precipitación del mes más húmedo. En ese espacio de tres variables están viendo la configuración para Norteamérica en el presente, y eso es el espacio E de nicho. Es muy importante, voy a estar insistiendo todo el tiempo que uno no puede entender la estructura de los nichos si no hace referencia a ese espacio que es el espacio de variables existentes en un tiempo y en una localidad dada. Y para enfatizar el hecho de que estas cosas pueden cambiar, que el clima cambia, como todos sabemos, ahí hay una animación de 100 modelos generales de circulación corridos por el centro Hadley entre el presente y el interglacial que hubo hace 130.000 años, y pueden estar ustedes viendo cómo en esas tres variables que hay, que son la temperatura máxima, la temperatura mínima y la precipitación, cada punto, que es un píxel geográficamente estático en Norteamérica, está cambiando en términos climáticos de una manera pues mucho muy evidente. Esto es para enfatizar que el espacio E no es constante, sino que cambia con la geografía y con el tiempo. La cuarta idea clave para toda esta cuestión de la estructura del nicho, y sobre todo para el nicho fundamental, es de que existe una función que mapea las condiciones ambientales de un píxel dado, de una localidad dada, a la adecuación que tendría una población que estuviera sujeta a esas condiciones. Y además esto se hace experimentalmente, no se hace geográficamente. Entonces, en unas condiciones de laboratorio, ponemos las mismas variables que vamos a usar, sino poéticamente, lo cual tiene su truco, pero no voy a hablar de eso en este momento. Y medimos la adecuación de una población. Esa adecuación es la tasa de crecimiento, que puede ser la intrínseca o la instantánea. Si estoy usando la tasa finita, entonces lo que me interesa es qué condiciones ambientales, qué combinaciones climáticas me producen tasas de crecimiento mayores que uno. Eso es como que lo que me va a dar la frontera del nicho fundamental. El conjunto de condiciones ambientales tales que si voy y mido la adecuación de una población haciendo las mediciones correctas en esas condiciones, me va a dar un valor de uno o mayor que uno. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Son utilizando como base tablas de vida de Flux Drummondi, que es una planta anual que ocurre en los Estados Unidos. Y lo que hice fue asignarles un cierto valor hipotético en el lado izquierdo y en el lado derecho de amplitud de nicho y calcular la tasa de crecimiento para dos hipótesis sobre amplitud de nicho. La línea verde que ven ustedes allí es la proyección de los valores de clima, porque estamos viendo un espacio de dos dimensiones de precipitación y temperatura. Esas son la trayectoria del clima dentro de un año. Entonces vemos que la adecuación que está definida por la tabla de vida, en el caso del diagrama de la izquierda, es más pequeña y hay una buena cantidad de línea verde que no tiene una tasa de crecimiento positiva. Mientras que en el lado derecho tenemos una hipótesis de Flux Drummondi con amplitud de nicho un poco más amplia. Vemos que entonces la mayor parte de la línea verde está en la región en donde hay, o no sé si la mayor parte, pero una buena parte está dentro de la región que tiene una adecuación positiva. O sea, son condiciones ambientales que permitirían que la especie se estableciera en ausencia de competidores y depredadores y enfermedades. Entonces voy a repetir. Para calcular el nicho fundamental, en teoría haríamos las cuentas necesarias y los experimentos y tomaremos las medidas que se toman para cuando se calculan tablas de vida y con eso calculamos el valor de lambda, de la tasa de crecimiento finita de una población y vemos qué valor del medio ambiente, qué combinaciones de valores nos dan una tasa de crecimiento de 1 y esa es la frontera del nicho fundamental, es con su cáscara o con su piel y valores mayores de 1 de esa lambda son condiciones ambientales que permiten poblaciones que están creciendo, que tienen tasa de crecimiento de más de 1. Esa es la idea esencial y ahorita voy a mencionar con más detalle, estamos suponiendo que estos cálculos nos van a conducir a tener un punto en el centro de las combinaciones ambientales donde la tasa de crecimiento es la máxima. En su trabajo original, Hutchinson supuso dos cosas, subuso que los nichos fundamentales eran simplemente rangos de tolerancia. Entonces, eso implica que en un espacio de dos dimensiones estamos hablando de rectángulos y en un espacio de tres dimensiones estamos hablando de paralelepípedos y en general en un espacio de n dimensiones, estamos hablando de paralelepípedos con n dimensiones, de rectángulos en n dimensiones. Y Hutchinson, sin elaborar demasiado el tema, supuso que la adecuación era igual dentro del espacio de cualquier punto del rectángulo o del cuadrado, lo cual es una suposición demasiado fuerte. El siguiente que retomó este tema, Maguire, en 1973 me parece, lo que hizo fue suponer que los nichos eran elipsis y él supuso que mientras más cercano se estaba al centro de la elipse, más alta era la tasa de crecimiento, o sea, la adecuación era más alta. O sea, no solo supuso que los nichos no eran rectángulos, sino que eran elipsis, lo cual permite que tengan covariancia, sino que además supuso que dentro, internamente, tenían estructura. Y esa es la idea principal de la estructura del nicho fundamental, que tienen un aspecto convexo y que además en el centro, de esa forma convexa, es donde la adecuación de una población en esas condiciones ambientales va a ser la máxima. Bueno, entonces tenemos que el nicho, ya tenemos más o menos definido el nicho fundamental en términos de una función de adecuación, que es un poquito hipotética, porque poca gente ha medido esto realmente haciendo experimentos, aunque sí hay datos, sí hay casos. El siguiente, eso nos permite, pues, definir una especie de periferia, que es la región en donde la tasa de crecimiento es la mínima necesaria para que exista una población viable. O sea, si estamos hablando de tasa finita, lambda de 1. Si estuvimos hablando de la tasa intrínseca, que es para poblaciones con crecimiento continuo, es una R mayor que 0. Entonces, ahora vamos a ver eso en el contexto del clima que existe. Entonces, ahí tenemos una nube de tres ejes con el clima existente, creo que es para el hemisferio occidental completo, y un nicho fundamental hipotético, que es el óvalo azul que se ve allí, y los puntos que están dentro de ese nicho fundamental, del clima que existe contemporáneamente para el hemisferio occidental, esos forman el nicho existente. Este es un término poco utilizado en la literatura, pero tremendamente importante, tremendamente importante. Nosotros hemos llegado a, simplemente ya no podemos pensar estos problemas de nicho sin estar considerando todo el tiempo el nicho existente. Porque acuérdense que el clima está cambiando, entonces, aunque el nicho no cambiara, suponemos que es constante, los puntos que están dentro sí van a estar cambiando. Bueno, y entonces, ¿qué forma tendrán estos nichos existentes? Fíjense que estamos suponiendo que el fundamental tiene una forma muy bonita, convexa, que puede ser, por ejemplo, un elipsoide. ¿Qué forma tienen las nubes de puntos que están dentro del elipsoide? Y la respuesta es, evidentemente, dependiente de qué parte del espacio de E, o sea, del clima existente en algún momento, ocupa ese nicho fundamental. O sea, ¿en qué región de E se encuentra la elipse? Además, esto depende del tiempo y de la región del espacio. Noten que los puntos pueden estar ocupando solamente una pequeña región de una elipse cualquiera y eso va a permitir que tengan una estructura muy... que el nicho existente puede ser que tenga una estructura muy irregular. Ahorita les voy a poner un ejemplo más claro en la siguiente transparencia. En esta figura, que corresponde a un trabajo que... de mi estudiante Laura Jiménez, que está en este momento siendo evaluado para su publicación, tenemos cuatro especies. Estas cuatro especies tienen nichos fundamentales con la misma forma y del mismo tamaño, pero están colocados en diferentes regiones del espacio E. fíjense más que nada en la figura del lado derecho y verán ustedes, por ejemplo, que la... que la... que, bueno, se ve inmediatamente que aunque los nichos fundamentales son iguales en términos de aspecto, de forma y de tamaño, los puntos que capturan del espacio existente en un momento dado, que es el clima del hemisferio occidental contemporáneo, la forma en los puntos es completamente diferente, totalmente distinta. Ese es el nicho existente. El nicho existente de C es de una forma muy especial porque esa elipse está colocada en una región que ocupa el clima tropical húmedo, mientras que la región de A ocupa un clima templado húmedo, perdón, la región B, y la región A, un clima templado y boreal. Entonces, y la región D, pues un clima que tiene que ver básicamente con las partes secas y desérticas de todo el hemisferio occidental, que son muy abundantes, por eso hay tantos puntos allí. Entonces, noten que mismos nichos fundamentales en términos de tamaño y de aspecto ocupan nichos existentes mucho muy diferentes dependiendo de dónde estén colocados en el espacio, en la región en la que ustedes estén trabajando y en el tiempo en el que ustedes estén trabajando. Finalmente, vamos a hablar del nicho realizado. Nicho realizado es lo que ustedes calculan cuando hacen ecological niche modeling, cuando bajan datos de GBIF y extraen usando R, los valores de variables ambientales atrás y luego ajustan un Maxent, por ejemplo. Lo que hicieron fue calcular el nicho realizado de esos puntos de las observaciones. Entonces, fíjense qué forma van a tener. Bueno, pues eso van a estar todavía más distorsionados que los del existente. El fundamental es una figura convexa, platónica, muy bonita. Ahora, hemos usado elipsis. Pero una vez que ustedes incluyen el espacio existente, distorsionan esa figura porque los puntos corresponden a un conjunto de puntos muy anisotrópico, que es E. O sea, que no tiene la misma forma en cualquier dirección que vean, sino que tiene formas muy diferentes en las diferentes direcciones. Entonces, eso es una primera distorsión. Pero además, tenemos las distorsiones debidas a las interacciones y al hecho de que las especies no se dispersan por todo el mundo. Entonces, puede ser que estén explorando nada más una fracción del posible espacio que les resultaría favorable en términos de adecuación. Entonces, quiere decir que el nicho realiza, y además tenemos un problema de muestreo, porque generalmente las especies están mal muestreadas. Entonces, el nicho realizado es todavía un subconjunto todavía más distorsionado del existente que el cual distorsiona al fundamental, que es la forma simple definida por la función de adecuación que podemos sacar de experimentos. Todo esto genera las así llamadas desigualdades de Hutchinson. Aquí tenemos otra vez nuestro espacio de nicho en dos variables, la E, que es Norteamérica en el momento presente. Y tenemos dos nichos fundamentales del mismo tamaño y de la misma forma. Uno hacia el lado tropical húmedo, que es el negro, que está del lado derecho, arriba, y otro del lado seco y frío, que es el de la izquierda. Y adentro vemos los puntitos que capturan cada uno de ellos, que son los nichos existentes. Si tomamos una muestra de esos nichos existentes y les ajustamos un modelo de nicho, eso es lo que vemos, es lo que tenemos en los dos cuadritos del lado derecho. Esas nubes de colores que están del lado derecho son el modelo de nicho de los puntos de las observaciones de la elipse negra y el otro modelo de nicho de los puntos de las observaciones de la elipse azul. Entonces, fíjense ustedes cómo tienen formas completamente diferentes, porque eso son simplemente las combinaciones climáticas en las observaciones. No son fitness, no son adecuaciones, son la cantidad, son índices de qué tan abundantes son los puntos que han sido observados en las diferentes regiones del espacio climático. Y la ecuación que está abajo es la ecuación de Hutchinson, la desigualdad de Hutchinson, que dice que el nicho fundamental contiene al nicho existente, que es la intersección del fundamental con el espacio E, y ese a su vez contiene al nicho realizado. Ya resumimos. El nicho fundamental es una función que está definida por la adecuación de una población dependiendo de las condiciones ambientales. Y suponemos que hay buena evidencia teórica y algo de evidencia experimental, suponemos que tiene una forma convexa. Y además de que tiene valores más altos en el centro y valores más pequeños en la periferia. Generalmente nosotros lo asumimos como formando un elipsoide. Los puntos de un espacio particular ambiental E que está dentro de la cáscara de un nicho fundamental son puntos que se llaman del nicho existente y no son, las medidas no son medidas de adecuación, son simplemente puntos que se clasifican como dentro o fuera de un nicho fundamental y no necesariamente tienen que tener un aspecto convexo. Por último, los puntos donde ha sido observada la especie, que son los que usamos para hacer los modelos de nicho, sirven para clasificar esos píxeles de una manera similar, en el sentido de que son combinaciones climáticas similares o no a las observaciones y no tienen por qué tener un aspecto convexo, porque están distorsionadas, como ya dije, por una serie de factores. Finalmente, ningún algoritmo de modelación de nicho permite estimar el nicho fundamental. Lo que permiten es estimar combinaciones ambientales correspondientes, esperamos a poblaciones fuente, o sea, a poblaciones viables de la especie y por lo tanto, por las desigualdades de Hutchinson, estarían internas al nicho fundamental. Entonces, nuestros modelos, nuestros algoritmos de nicho ecológico, nosotros creemos que dan una especie de cota mínima al nicho fundamental. Puede ser que se parezcan o puede que no, pero por lo menos han de estar dentro del nicho fundamental. Esa es una cuestión que creemos por razones teóricas y que además tenemos evidencias empíricas, por ejemplo, en el artículo publicado por Soberón y Arroyo en 2017, donde se muestra evidencia de que este es el caso. Segunda cuestión es que, aunque los puntos de observación, que cuando los puntos de observación son una buena muestra del nicho fundamental y del espacio E, entonces un algoritmo de modelación de nicho como Maxent probablemente estima razonablemente bien el centroide del nicho fundamental. Estos son resultados obtenidos sobre todo por Enrique Martínez Meyer y por Carlos Lichoso y por Town y dan evidencia experimental o más bien empírica de que el Maxent puede estimar más o menos bien el centroide del nicho fundamental. Y cuando ese es el caso, si ordenamos las salidas de Maxent o probablemente cualquier algoritmo de nicho, de modelación de nicho ecológico, en orden de distancia al centroide, le estamos dando un, estamos recuperando en cierta forma la estructura original del nicho fundamental. Eso es lo que permite entender que se prediga la abundancia de las especies usando la posición de los climas en una salida de Maxent, como han demostrado varios autores de manera empírica. Y eso es entonces lo que quería yo platicar con ustedes respecto a las estructuras de los nichos. Parece que sí tienen estructura. La de nicho fundamental es una estructura debida a la función que relaciona la adecuación con la posición del espacio de nicho y las de los otros dos son estructuras que se derivan de la posibilidad de capturar puntos dentro del espacio E utilizando de alguna manera implícita o explícita esa estructura que es el nicho fundamental. Espero que esta práctica les haya resultado interesantona por lo menos, aunque tal vez cueste un poquito de trabajo ver las implicaciones prácticas, pero tiene muchas implicaciones prácticas y en la literatura que les hemos puesto podrán ver ustedes varios ejemplos. Muy buenos días y que les acabe de ir bien en este curso. Gracias. 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 Gracias.